Hola, buenas tardes, soy Lizy Ocampo, desafortunadamente de camino hacia Tuxtla, Tapachula, se me empunchó la llanta. Pensé que me iba a quedar ahí tirada y gracias a Dios vinieron los pederales, me ayudaron a cambiar la llanta y pues no voy a poder llegar a mi casa. Muchas gracias, de verdad, por el apoyo, pensé que me iba a quedar aquí toda la noche, pero gracias a ustedes, me voy a poder llegar a mi casa. Muchas gracias. De nada, vamos para seguir. Gracias.